Y este es uno de los principales atractivos del Centro Ecoturístico El Jícaro, su laberinto del amor. Ustedes pueden venir y vivir la aventura de perderse en este lugar, pero también los invito a que veamos qué más nos ofrece el Centro Ecoturístico El Jícaro. El Centro Ecoturístico El Jícaro es un lugar que te promete mucha diversión. Son más de 245 manzanas de terreno, espacio suficiente para que te la pases a lo grande. Puedes disfrutar de sus amplias piscinas. Y para los más pequeños también hay mucha diversión. La cooperativa El Jícaro trabaja incansablemente para tener un lugar con mucho desarrollo en la zona. La acuicultura es uno de sus proyectos más sobresalientes. En sus viveros se crían más de 60.000 libras de tilapias al año, para ser comercializadas y para el consumo de los visitantes, lo cual también incluye la venta de alevine. Y ahora acompáñenme a un recorrido por este hermoso lugar. Caminamos por el túnel del amor, para luego conocer y vivir la aventura de este sendero. Y llegamos hasta aquí, para apreciar esta hermosa vista. Sean todos bienvenidos al laberinto del amor. Decidimos tomar este reto. Y luego de perdernos en varias ocasiones, logramos la meta. Este es un nuevo atractivo que El Jícaro ha creado con aquello de tener más lugares de esparcimiento. Es así como nosotros hemos ido viendo otras alternativas, tanto como los senderos. Eso pues también creemos nosotros que es algo novedoso que El Jícaro está implementando. Pues consideramos nosotros que sí, nos va a dar resultados. Y además, ver que vea a la gente, porque se va creciendo, creciendo, para tener más afluencia de visitantes. Con las novedades que usted se pierda, la idea que cueste salir, venir ya en su familia, con su pareja, con su novio, con su novia, pues aquí va a encontrar mucha diversión. Decirles algo que no teníamos como Jícaro, pues lo estamos implementando para que se sienta motivado y venga aquí a El Jícaro. Pero si tú buscas un poco más de aventura extrema, como andar en bicicleta, en El Jícaro cumplen tus deseos. De las proyecciones que hemos tenido, lo que estamos logrando es, estamos dándole apoyo a los jóvenes, a los jóvenes que ellos tengan proyectos de emprendimiento, tanto como la ciclovía. Eso pues ellos tienen como la motivación de seguir trabajando en eso, que son fondos que son para apoyarse ellos mismos. Y eso pues consideramos que como cooperativa también lo estamos implementando el apoyo con el grupo de jóvenes organizados. Si ya les dieron ganas de venir a darse una vuelta a este centro ecoturístico, acá les dejamos una información muy importante. Decirles de que las escuelas que ya van a salir de vacaciones, viene el fin de año, que también es un lugar ideal para que los visiten. Aquí nosotros les tenemos las ofertas, siempre les estamos cobrando en grupos grandes de 1.50 por persona, y dolar a los niños. Es para que se sientan bien y que vengan a visitarnos aquí. Todas las empresas que nos visitan decirles que también pueden venir. Tenemos también salones para que nos puedan hacer sus capacitaciones, y ahí ya les damos sus paquetes, que entre esos pues tenemos lo que es la gastronomía, que es la que si quieren un paquete como empresa de 6.50, que incluso se le incluye los recorridos al leverinto y a los senderos, y también la alimentación y las entradas. Otra de las opciones en el Jícaro son sus cómodas y confortables cabañas, disponibles para todos y con precios especiales. Y de los platillos que se preparan en el Jícaro, mejor ni les cuento. Observen ustedes toda esta delicia. Ya se acerca la temporada de vacaciones de fin de año, y en el Centro Ecoturístico El Jícaro te están esperando con los brazos abiertos. En estas vacaciones pues creemos estar preparados, el caso es que nosotros les tenemos paquetes para toda la gente que puede visitarnos, les tenemos un paquete de 6.50, que eso nos incluye rancho, almuerzo, recorrido hacia el laberinto, al sendero, eso nos cuesta allí y en entradas. Entonces está completo el paquete de eso. Y le tenemos otro paquete que le cuesta 8.50, eso le estamos incluyendo desayuno, almuerzo, entradas, ranchos y sonidos, y también el recorrido al laberinto. Para estas vacaciones pues le hacemos una atenta invitación, para que disfruten de esto, y nosotros pues aquí le estamos atendiendo con todo lo que podemos atenderles, y desearles pues un feliz año nuevo y que nos visiten al Centro Turístico El Jícaro. Vénganse todos, visítenos, aquí todos queremos tenerlos acá, tanto personas internacionales, nacionales, que también estamos para servirles. Ven al Centro Ecoturístico El Jícaro, aventura y diversión en San Lorenzo, Aguachapán. Te invitamos a ser parte de la experiencia más impresionante del turismo en El Salvador. Mi País TV, un recorrido por lo mejor de nuestros pueblos, sus paisajes, su gente, su cultura, su comida, su música, su diversión, todo en el programa número uno para hacer turismo en El Salvador. Mi País TV. No te lo puedes perder, sábado 5.30, domingo 6.30, a través de Canal 21. Y ahora, en Estados Unidos y Canadá, a través de Centroamérica TV. No te lo puedes perder.